Cambiados de tema, cultivar relaciones saludables y no dejar de lado el autocuidado por un otro, son parte de las premisas de este libro, De tanto amarte, me olvidé de ti. La nueva obra del escritor argentino-italiano Walter Rizzo, que se lanza esta tarde, de hecho, a las 19 horas en el espacio literario de Ñuñoba, y quien está a esta hora con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar aquí. De tanto amarte, me olvidé de mí, que es bien decidido en el título. Aquí, buscar el equilibrio en una relación, cuando muchas veces se ve, te hago la pregunta, ¿imposible? Hay veces en que es imposible. Hay veces que hay separaciones que son saludables. Pero uno piensa a veces que amar es dar y no esperar nada a cambio. Eso es para el amor universal. Para el amor de pareja, si tú das afecto, esperas afecto. Si tú das sexo, esperas sexo. Si tú das fidelidad, esperas fidelidad. Entonces, cuando te olvidas de ese patrón, empiezas a dar, a dar, a dar, se rompe lo que nosotros llamamos la democracia emocional. El equilibrio que debe estar móvil, pero siempre con la idea de no pasar las líneas rojas de la pareja tuya. Pero entonces, hay que tener buena autoestima, hay que tener buen autorrespeto, autogobierno, todos los autos que quieras, para estar en una relación donde tú te sientas tan importante como el otro o la otra. No más. Tan importante. O sea, que tú defiendas tus derechos. Y si logras eso, por lo menos esta relación se va a quedar horizontal y no va a ir hacia lo vertical, que sería una relación dominancia sumisiva. Claro. Me imagino aquí, Walter, que la idea tampoco es basar una relación amorosa, el amor en aritmética, en geometría, en llegar a una simetría, donde los dos damos igual, un 50-50, o es justamente lo que se tiene que llegar en algún minuto, ¿no? No, no, no. Eso no es milimétrico. Claro. Esto es cualitativo, ¿sí? Porque hay veces que tu pareja está mal, está enferma, o tiene algún problema y a ti te toca dar más. O sea, pero el asunto son esas personas que tienen miedo a perder al otro, ¿no? Que son apegadas o adictas. Y entonces ese miedo de quedarse solas, ese miedo de tener que enfrentar la vida de una manera distinta, o idealizar al otro, hacen que dan y dan y dan. Pero dan no por principio, no es un amor limpio, es un amor donde hay cierta corrupción, porque el miedo corrompe. Claro. Lo mismo, no solo hay corrupción política, también hay corrupción afectiva. Corrupción emocional en este caso. Sí, exacto. Exacto. Sí. Y en ese punto me imagino que también hay, a tu juicio y en tu experiencia, señales para entender cuando no se logra este equilibrio, cuando finalmente uno da más y el otro o la otra menos. Claro, porque muchas veces esa visión quizás más objetiva de algo emocional, sentimental, muchas veces viene de afuera. El problema es que cuando uno está en este desequilibrio, vuelvo al concepto, generalmente mira hacia adelante, pero no a los lados, por así decirlo. Sí, exacto. La gente se autoengaña, pero entendamos esto. Mientras se respeten los derechos de cada uno, la relación está equilibrada. Cuando alguien pasa los límites, tú te vas a dar cuenta, porque pasan los límites de tres maneras. O que no te quiere como a ti te gustaría que te quisiera, y tú en vez de dar una alerta, en vez de decir, espera, yo quiero que cambies, doy más y me callo por miedo. Segundo, cuando tu autorrealización no se puede llevar a cabo. Es decir, tu vocación esencial. Si tu pareja no te deja desarrollarte en tu vocación esencial, pues estás en el lugar equivocado. Tendrías que decirle, mira, mi amor, yo quiero ser yo, quiero ser como soy, pero me callo. Y la tercera es cuando ya vapulean mis principios. Si yo tengo como principio, por ejemplo, la fidelidad, y mi pareja me es infiel, o es un infiel serial, como Dexter, pues una versión así, existen, y me callo, o lo acepto. Entonces empiezo a negociar con mis principios. Ahí uno llega al autoengaño finalmente, de manera totalmente distinta. Exactamente, exactamente. Y uno se acopla al otro, por ejemplo. Uno piensa que el maltrato solamente es físico, no. No, lo que se opone al amor no es el odio, porque el odio también atrapa. Lo que se opone al amor es la indiferencia. La indiferencia. Cuando te ignoran. Entonces tú puedes estar en una relación donde tu pareja te ignora, eres transparente. Ni siquiera eres como un narcisista que te utiliza. Eres transparente. Entonces tú lo que haces para sobrevivir es, yo también me vuelvo indiferente. Entonces ya somos tal para cual. Y le decimos al mundo, somos los dos independientes. Y realmente no, yo me estoy acoplando a alguien que no es capaz de dar amor. Entonces mientras tú tengas claro que el amor no es te amo, el amor es te estoy amando. Que el amor no es tan poderoso, que el amor no es tan fuerte. Puede haber valores más importantes que el amor, como la valentía, la libertad, la justicia. En determinados momentos. Si tú piensas eso, vas a manejar el amor de una manera racional e inteligente. Con toda la emoción que quieras. De hecho te quería preguntar un poco en el concepto. No sé si lo estabas pensando. Quizás no sobre romantizar el amor en ese sentido. No llevarlo a casi una película donde finalmente es, pero... Bueno, la vida tampoco es una película, ojalá lo fuera para lo bueno, no para lo malo. Pero un poco en ese sentido va, ¿no? Sí. Yo en todos mis libros, en todos estos años, a mí se me reconoce como un realista feroz. Es decir, yo apoyo el realismo. Eso, al realismo. El idealismo extremo, ¿sí? Porque es bueno ser idealista, es bueno tener esa mirada, pero cuando se lleva al extremo, como todos los extremos, es malo. Claro. Entonces, ¿cuál sería el extremo? Venerar a tu pareja. Rendirle pleitesía. Claro. Decir qué suerte que yo tengo que tú me ames. ¿Sí? Cuando uno rinde pleitesía, uno tiene que quitarle al oro. Pero no hay que rendir pleitesía, hay que respetarla. Cuando tú respetas, te inspiras, no copias la conducta de la otra persona. Entonces, el realismo que implica jugar, el romanticismo es un juego. Claro. Es jugar. Y la ternura. Y puedo prender velas, y puedo hacer mil cosas simpáticas. Siempre y cuando la carta universal de los derechos humanos me diga que mis derechos están a salvo. Claro, claro. Ahora, también hay un tema, si lo vemos desde ese punto de vista. El realismo es honestidad. Y esa honestidad también es una muestra de amor, finalmente. Claro. Con uno mismo y con pareja o que sea, digamos. Sí. Yo a la honestidad le doy un nombre técnico que se llama asertividad. Que es la capacidad de decir no, o decir sí, de expresar desacuerdos. O una asertividad positiva, que es expresar el cariño que haya que expresar. Pero esto es muy importante lo que voy a decir. Las parejas que están totalmente de acuerdo son estadísticamente sospechosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una buena pareja tiene que ser similar, no igual. Es lo fundamental. Entonces, hay un desacuerdo amistoso cuando discutimos. Yo cuando discuto con mi señor hay un desacuerdo amistoso. No hay un acuerdo perezoso. Y el desacuerdo es porque yo la amo en la diferencia. Y ella me ama en la diferencia. Hay cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo. Ella tiene su territorio. Yo tengo mi territorio. En el sentido de que mi espacio vital. Tus rosas, mis rosas, nuestras rosas. Tus libros, mis libros, nuestros libros. Entonces, en ese ir y venir podemos estar en desacuerdo. Pero hay desacuerdos fundamentales que son muy difíciles de manejar. Si tú eres ultra religioso y yo soy ultra ateo, vamos a tener problemas. Claro. Cuando nazca el primer niño, ¿en qué colegio lo metemos? Lógico. Si tú eres de ultraderecha y yo soy de ultra izquierda, pues cada vez que estemos debajo de la sábana va a ser un inicio de una insurrección armada. Tenemos que estar del mismo lado del camino. Ser similares. Aunque tengamos cosas distintas. Pero no poner en juego el amor en cada discusión. El desacuerdo amistoso es no estamos de acuerdo, pero el amor sigue. Claro, porque muchas veces... Sigo avanzando, porque lo estamos haciendo tú y yo. Sí, porque muchas veces me imagino que se confunde una discusión con poner de alguna manera a prueba el amor que existe. Si discuto mucho es porque en realidad mi amor ha ido bajando, esa relación. Pero muchas veces las discusiones son necesarias y también son enriquecedoras en una relación de pareja. Exacto, porque eso forma parte de la comunicación. Sí, sin violar el respeto y los derechos. Pero es que en esa discusión hay gente que puede decir, cada vez que discutimos dicen, por ejemplo, como no estamos de acuerdo, esto se tiene que acabar. Me equivoqué casándome con vos. O separémonos. Y amenazan con la separación cada cinco minutos. No, eso tiene que ser otra cosa, porque ahí no hay ningún principio en juego. Si yo dejo las medias tiradas en el piso y se molesta mi señora, pues eso es negociable. Lo que no es negociable son los principios. Entonces, una relación se forma. Por eso yo decía, no hay que decir te amo, hay que decir te estoy amando. Porque es un proceso donde tú inventas con tu pareja el amor. Tú bajas el amor que está por allá arriba como algo perfecto y que te va a cobijar. Hay que ayudarle al amor, porque el amor solo no es tanto poderoso. Entonces tú lo vas construyendo, lo inventas, juegas, inventas tus reglas. Puedes hacer lo que quieras con el amor. Aparte se va probando también con los ciclos de vida, con los minutos también que vive cada persona, hombre o mujer, en ese sentido. O sea, verlo como una cosa estática, como un monolito, es bien, volvemos al punto, es bien y real. Exacto, exacto, exacto. Es distorsionado. Y ahora, hay ciclos vitales, quizás no sea lo mismo la relación a los 60 que a los 30. Entre otras cosas, las curvas de autoestima, las que dan más altas en el mundo, es a los 60 años. Es cuando la gente mejor autoestima tiene, porque se ha descubierto que pierden algo que es muy molesto, que es la necesidad de aprobación. A la persona que tiene 60 años ya le importa un rábano lo que piensen de ella. Entonces independiza si quieren más. Es decir, la esencia del libro es quererme para quererte. Y yo tengo que quererme. Porque si yo me quiero, entonces ahí puedo quererte a vos, porque soy capaz de verte como persona, como me veo a mí mismo. Pero si yo me odio, te voy a odiar. Ahora, Juan Esther, cuando uno llega a ese, cuando se da cuenta de que quiere de sobremanera mucho y finalmente se está queriendo menos a uno mismo, ¿qué se puede hacer ahí? Porque primero hay que llegar a la aceptación de que hay un problema por parte mía. Obviamente también un problema de a dos, aquí se trabaja de a dos, el tango se baila de a dos. Pero ¿cómo seguimos hacia adelante? Me imagino, eso ya es bien complejo porque se ha formado muchas veces una relación en base a ese tipo de dinámica. Sí. Mira, yo creo que lo más importante ahí es hablarlo. Es decir, me he dado cuenta de esto. Pero es que me he dado cuenta de que tú tienes más privilegios que yo o me he dado cuenta porque de pronto la otra persona, sin darse cuenta, entra en un abuso de poder. Porque el poder ¿quién lo tiene en una relación? El que necesita menos al otro. Si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas, yo tengo un poder afectivo. Entonces, equilibrar ese poder es ser asertivo, ser honesto y a partir de determinado momento, es decir, empecemos hoy en una relación donde seamos más parecidos. Claro. Entonces, a veces esa persona que descubre eso tiene que pedir ayuda profesional porque tiene miedo a quedarse sola o solo, porque tiene miedo a no ser amado por otra persona. Entonces, por eso es que se está haciendo cosas desde la sumisión o desde la subyugación, por miedo. Y el miedo corrompe, como dije antes. La otra cara del apego es el miedo. Si no hubiera miedo, como decía Krishnamurti, amar es ausencia de miedo. Bueno, Spinoza decía algo mejor. Decía, y esa es una gran... Eso ha guiado mi vida, lo que voy a decir ahora. Es, amar es la alegría de que el otro exista. Cuando me alegra de que tú existas, no te puedo hacer daño. No me puedo aprovechar. No te puedo explotar. Claro. Y ahí está la base. Walter Rizzo, autor de Tanto amarte, me olvidé de mí. Este libro que se lanza, de hecho, entrada gratuita, entiendo, le dice nueve horas en el Espacio Literario de Ñuñua. Walter, un placer hablar contigo, conversar aquí en Canal 24 horas. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias, cuídense. Chao. Chao.